Hola amigos, ¿cómo están? Soy el abogado Luis Alberto Guerra, abogado experto en leyes de migración en los Estados Unidos. Soy parte de la firma de abogados Guerra Science y estamos localizados en el sur del estado de la Florida. Atendemos casos no solo en los Estados Unidos, pero también en el exterior. Hoy tenemos un video súper excelente. Tenemos un tutorial sobre el formulario I-131F para el Parole in Place del presidente Biden. ¿Qué cosa es este Parole in Place del presidente Biden? Bueno, es un programa que lo ha hecho la administración del presidente Biden que va a beneficiar a cientos de miles de personas, específicamente a los esposos de estadounidenses que han entrado a los Estados Unidos ilegalmente hace más de 10 años. Y también va a beneficiar a los hijastros de estos ciudadanos estadounidenses. Definitivamente un video que no se pueden perder. Pero antes yo quiero explicarles cómo vamos a trabajar este video y cómo se tienen que preparar antes de hacer su formulario I-131F. Yo lo divido en cuatro partes. La primera parte tiene que crear su cuenta con la oficina de migración, el USCIS. Nosotros ya hemos hecho un video y se lo recomiendo muy fácil, rapidito, va a crear su cuenta con el USCIS. La va a necesitar. Número dos. Tiene que guardar en la computadora, que es la que esté trabajando, en la que va a trabajar su solicitud I-131F. Toda la información que va a necesitar, todos los documentos que va a subir como evidencia de apoyo a su formulario I-131F. Como número tres, ya va a entrar a su cuenta y de frente va a ir al formulario I-131F. Y como número cuatro, al final le recomiendo que guarde el recibo que le va a dar la oficina de inmigración después de terminar todo este formulario y también guarde la aplicación en sí, el formulario I-131F, que también se la da. Pero bueno, vamos a compartir la pantalla. ¿Qué les parece? Vamos a ir por acá, compartir la pantalla. Y bueno, ahí ya estamos en la página de inmigración. Estamos en mi propia cuenta, Luis A. Guerra. Y vamos a hacer el formulario I-131F. Entonces, obviamente ustedes ya crearon su cuenta, ya pudieron ingresar y están en esta página. ¿Todo el mundo conmigo? Perfecto. Bueno, una vez que están en esta página van a ir a la parte que dice My Account. En My Account van a ir a la parte que dice File Form Online. Acá van a ir a la parte que dice, van a elegir el formulario. Y van a elegir el formulario I-131F. Y acá van a poner Start Form. Ahí dejamos un ratito que cargue la aplicación. Ahí está la aplicación. Y les recuerdo, amigos, esta solicitud solo se puede hacer en línea. No se puede enviar en papel, como otras aplicaciones no dan esa opción. Y es específica para esposos de ciudadanos y para hijastros de ciudadanos. Y acá le dicen al principio la elegibilidad, para estar seguros que ustedes califican. Le dan una leidita. Acá dice todas las personas que califican y los que no califican. Y también, si tienen dudas, la oficina de migración ha hecho una lista de preguntas frecuentes en inglés y en español que también se las recomiendo que las revisen para casos muy específicos. Ok. Solo para que también sepan, el FII, la tarifa de inmigración en este caso, van a ser 580 dólares. Y también a Inmigración le va a mandar una cita para que se tomen las huellas dactilares. Ok. Entonces vamos a poner Next. Acá dan un poquito más de información sobre el formulario. Ustedes ya pueden leer eso, de cómo va a ser el proceso. Y acá seguimos y empezamos. Ok. En este ejemplo, vamos a ser esposo de ciudadano estadounidense. Le ponemos Next. ¿Alguien lo está asistiendo a completar esta aplicación? Vamos a poner que no. Vamos a poner Next porque lo estamos haciendo nosotros solos. Vamos a poner su nombre. Bueno, vamos a imaginarnos que, no sé, vamos a poner Alberto Guerra. Es el inmigrante. La persona que está casada con una ciudadana en este caso. ¿Has utilizado otros nombres anteriormente? Desde que naciste. Vamos a poner que no. ¿Cómo te podemos contactar? Y ahí vamos a poner un número de ejemplo. 201-1234-567. La mayoría de personas solo utiliza un número. Entonces, vamos a utilizar este mismo número como contacto de celular. Este es el correo electrónico que hemos escogido. ¿Cuál es su dirección? Vamos a poner la dirección. 52 Main Street. Y vamos a decir que vivimos en el apartamento 1. Estamos en la ciudad. Vamos a poner New York. En el estado de Nueva York. Vamos a buscar Nueva York acá. El zip code vamos a poner 100-01. Acá nos preguntan. ¿Es la dirección la misma que va a ser su dirección física? Le vamos a poner sí. A menos que usted quiera otra dirección. Ahí, como yo puse una dirección imaginaria. La oficina de migración me dice que esa dirección no es correcta si quiero editarla. Pero yo voy a seguir con esa dirección. Ustedes, obviamente, van a tener que poner la dirección original. ¿Ok? La dirección clara. ¿Cuál es tu cumpleaños? Vamos a poner mi cumpleaños. Es 01-20-1980. 1980. 1980. Oh, bueno, como estamos, vamos a poner mi 01-25-1974. Bueno, ya saben mi cumpleaños para que la gente me mande regalitos. El país de donde es Alberto es de Perú. Country de ciudadanía. Vamos a poner Perú. Acuérdense, usted lo está llenando el extranjero. Vamos a poner pronto. Mail. Inicity vamos a poner latino. Vamos a poner acá que soy, no sé, American Indian. Pero generalmente, los hispanos ponemos white. ¿Cuánto mido? Vamos a poner, no sé, vamos a poner que mido 6 pies. ¿Cuánto peso? Vamos a poner que peso 180 libras. Color de ojos, café. Color de pelo, vamos a poner negro. Siguiente. ¿Cuál es tu número de alguien? ¿Ok? Si usted tiene un número de alguien. ¿Qué cosa es un número de alguien? Es el número de registro que tiene toda persona que ha pasado por un proceso de inmigración a los Estados Unidos. Es un número de 9 dígitos. Y algunas personas lo tienen, otros no. Si usted lo tiene, obviamente lo tiene que poner acá. Si son 8 números, va a tener que poner el 0 al principio. Y si no lo tiene, va a tener que poner que no lo tiene. También acá es lo mismo. Hay algunas personas que han venido hace mucho tiempo y que tienen un número de social security. Lo ponen acá, pero si no lo tienen, no lo ponen. Acá me dicen que ya hay un alien number que tenemos. Vamos a ponerlo. Pero vamos a seguir. ¿Qué importa? Vamos a poner que no tiene un social security. Ese error que me salió fue porque, acuérdense, la cuenta es mía y yo tenía hace mucho tiempo un social, un número de alguien, pero ahora ya no lo tengo. Este es el número de la cuenta. Acá nos preguntan cuál es la última ingreso que ha tenido los Estados Unidos de manera legal con el formulario I-94. Obviamente, si lo tienen, tienen que poner el número I-94. Pero recuerden, este caso es específicamente para personas que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos. O sea que todo el mundo tiene que poner acá que no ha venido legalmente. Entonces, tiene que dejar eso en blanco. Acá vamos a poner que soy casado. Vamos a poner la fecha que me casé con mi esposa. Vamos a poner 0-1, 0-1, del, vamos a poner 2015. Acá tienen que poner el nombre de la ciudadana, mi esposa ciudadana. Vamos a poner a María. Vamos a poner guerra. La fecha de nacimiento de mi esposa ciudadana. Vamos a poner 0-1, 0-1, 1973. Acá tenemos que poner el social security de mi esposa ciudadana. Vamos a poner 1, 2, 3, 9, 83, 87, 34, 34. Acá nos preguntan desde cuándo empecé a estar viviendo en los Estados Unidos continuamente. Acuérdense que tiene que ser desde antes de junio 17 del 2014. Entonces vamos a poner, imaginémonos, 5-17-2014. Acá nos preguntan si hemos estado alguna vez en un caso de deportación o de exclusión. Vamos a poner que no. Pero obviamente si usted ha tenido un caso de deportación o de exclusión anteriormente, tiene que poner que sí. Les hago recordar que si uno ha tenido un caso de deportación anteriormente, no es a priori ineligible para este beneficio. Hay cosas que ustedes pueden hacer para explicar más adelante que la deportación no ha sido ejecutada, que no lo han expulsado a los Estados Unidos y que todavía usted está dentro de los Estados Unidos y que solo tiene esa orden de deportación. Acá también preguntan si ha sido arrestado y también quieren saber si uno ha tenido una condena, aunque haya sido un menor, un joven. Le vamos a poner que no. Obviamente si usted lo ha tenido, tiene que poner que sí y explicarlo. Acá preguntan si uno ha sido arrestado, no solo en los Estados Unidos, sino también en cualquier parte del mundo. Le vamos a poner que no. Acá nos dicen si alguna vez nosotros nos hemos vinculado con algunas cosas que tienen que ver con peligro e inseguridad pública, que es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Vamos a poner que no. Acá nos preguntan si hemos llenado el formulario I-601A, la aplicación para presencia ilegal, el perdón para presencia ilegal. Este formulario, recuerden que hay muchas personas que ya lo han llenado y lo tienen. No significa que no califican para este beneficio, pero inmigración quiere de todas maneras que usted ponga el número. ¿Por qué? Seguro porque como estos casos están demorando una eternidad, inmigración quiere sacar esos casos que ya no los va a necesitar en la espera para la I-601A, porque la gente se va a beneficiar con este Parole in Place. Es más, la Oficina de Inmigración ya ha dicho que las personas que tienen una I-601A pendiente van a tener una prioridad. Entonces, si usted tiene una I-601A pendiente, lo pone acá. Vamos a poner que nosotros, un ejemplo que lo tenemos. El IN, vamos a poner número. Perfecto. Ese es el número que hemos hecho para nuestra I-601A. Hasta ahí todo bien. Seguimos. Esta es una parte en la que nos están preguntando cómo nosotros calificamos para este beneficio. ¿Cuáles son las razones humanitarias urgentes o el beneficio público para que nos den este beneficio del Parole? ¿Y por qué nosotros nos merecemos una discreción favorable? Entonces, ellos quieren que utilicemos 750 caracteres. Entonces, hay que explicar desde el principio. Y obviamente, en esta parte va a ser diferente para todas las personas. Pero yo, en este ejemplo, voy a poner lo siguiente. I qualify for this benefit because porque yo tengo todos los requisitos. I meet all the requirements. Y también enumero los requisitos. Por ejemplo, la letra A. He estado viendo los Estados Unidos de más de 10 años. El requisito B. Vamos a poner Estoy casado con una ciudadana desde antes del 17 de junio de 2024. En esta parte, chicos, tienen que ser creativos porque, acuérdense, tenemos que utilizar 750 caracteres. Vamos a poner C que entró ilegalmente. Vamos a poner D. Que una persona no tiene ningún récord criminal. El récord criminal no solo en los Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Ok. Entonces, eso es solo para empezar. ¿Por qué calificamos? Porque nosotros tenemos los requisitos. Y ahora, todo lo tenemos que poner. Tenemos que poner explicar los factores positivos y los factores negativos de nuestro caso. En este caso, vamos a poner que mi esposa sufriría extremamente si este caso no es aprobado, si yo no me puedo quedar con ella. My wife would suffer va a sufrir extrema penuria. ok, vamos a ver que mi esposa sufriría mucho si me tengo que ir de los Estados Unidos. Vamos a explicar que mi esposa tiene migrañas migrañas que sufre que sufre ansiedad y que va un psicólogo. Obviamente, no podemos poner mentiras. Tenemos que poner toda la verdad y obviamente todo esto está fundamentado porque, acuérdense, yo tengo en este ejemplo un formulario I601A pendiente. También vamos a recordarle al oficial que mi esposa no puede ir a Perú porque no habla muy bien el idioma español. Recomiendo decirles todo lo que puede ser positivo y todo lo negativo en esta parte. Ahora, vamos a hacerle recordar al oficial que está revisando este caso que que este caso el Parole in Place fue creado la idea es de que las familias se mantengan unidas y vamos a recorrerle al oficial. Ok. Entonces, vamos a poner this program was created with the with the vision that families stay together. It would help if my family it would further vamos a poner que va a ser una vamos a ver qué le ponemos acá. it would be it would be a significant public benefit that I stay with my wife. Vamos a ponerle the United States is a country of construido por inmigrantes and I treat and I love this country. Obviamente he puesto las cosas para llenar las 750 caracteres que piden pero obviamente la historia de todas las personas va a ser diferente pero para que tengan una idea no hay ninguna palabra mágica que utilizar ni nada de eso. Ponemos next ahora en esta parte nos piden ya la evidencia si lo ven a la mano izquierda nos van a pedir la evidencia entonces para la evidencia nosotros ya como les dije anteriormente tenemos que tener un folder listo con evidencias entonces acá vamos a buscar el folder folder que tenemos acá y primero nos piden la prueba de identidad entonces prueba de identidad acá vamos a poner el pasaporte ok entonces vamos a poner el pasaporte vamos a poner lo que es la página la página de identidad del pasaporte seguimos después evidencia del estatus de tu familiar de tu esposo que es ciudadano entonces ahí vamos a tener que poner o el pasaporte o el acta de naturalización o el certificado de nacimiento del esposo ciudadano entonces vamos a poner acá US Spouse Citizenship acá está entonces eso está ahí y hemos puesto el naturalización no no es natural vamos a poner que es US Word Certificate ok porque acuérdense que pusimos anteriormente que no sabe hablar inglés español mucho después cómo se evidencia la relación acá están pidiendo el certificado de de matrimonio el acta de matrimonio entonces como ya lo tenemos guardado en nuestro folder acá tenemos Marriage Marriage Certificate después acá nos piden la evidencia que tenemos 10 años en los Estados Unidos ok en esta parte yo recomiendo para no cargar mucho el 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 file recomiendo dividir las evidencias por años recuerden son 10 años y no necesitan poner evidencias de cada año no necesitan poner eso lo único que necesitan poner es 3 4 evidencias por 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 año ok cada 3 meses pongan una evidencia ok para nuestro ejemplo yo he puesto a vamos a poner evidencia acá entonces vamos a poner acá y acá dan ejemplos documentaciones por ejemplo si ha tenido un caso con inmigración recibos de utilidades los declaraciones de impuestos son muy buenas los income taxes los récords de la escuela ha sido la escuela acá son buenos récords acá también se ha tenido el médico o al hospital también hay buenos récords si estaba en la iglesia el pastor a lo mejor le puede hacer una carta o a lo mejor si usted ha dado ha ofrendado en la iglesia le dan un récord dinero que ha enviado y otro tipo de documentación pero la idea es demostrar con pruebas que ha estado acá 10 años después vamos a next acá en esta parte piden información evidencia adicional acá por ejemplo va a ir la parte si usted tiene un récord criminal lo tiene que poner acá si por ejemplo usted tiene vamos a poner el si tiene un récord criminal tiene que poner récord criminal pero copias certificadas no puede ser cualquier copia tiene que ir a la corte y obtener los récords ahora si usted por ejemplo tiene una I-130 pendiente una petición de su esposo póngala ahí también ayuda para que sepan que es un matrimonio verdadero para que sepan que ustedes ya llevan un caso pendiente acá también recomendamos poner la I-601 la I-601A que tienen pendiente pongan el recibo ahí para que inmigración los vea para que lo mejoran a las conexiones que tengan que hacer en esta parte si usted por ejemplo ha tenido un mal récord si ha tenido un delito menor le recomiendo poner pruebas de que usted se ha rehabilitado por ejemplo a lo mejor hace mucho tiempo tuvo un DUI manejo ebrio bueno demuestre que desde desde esa época hasta ahora su récord criminal está limpio que no tiene ningún récord criminal vaya al condado de donde usted vive y obtenga un background check o si no también puede poner en esta parte si ha asistido a la iglesia una carta del pastor que cartas de referencia a lo mejor puede indicar que ha pagado sus impuestos puede poner sus impuestos también puede poner si a lo mejor ha hecho voluntariado o si a lo mejor ha limpiado la playa ha hecho ayuda a la comunidad todo lo que sea positivo acuérdense todo el oficial lo va a ver en una balanza acuérdense que no todas las personas tienen un récord limpio ok todos somos humanos todos cometemos errores y acá finalmente ellos revisan y quieren el pago esta es la parte que hay que hacer el pago obviamente en mi caso van a haber errores y warnings porque es un caso de ficticio pero acá se supone que ya si yo arreglo esto pongo next y me deja ir al pago ok entonces básicamente eso es lo que es esta solicitud ok entonces entonces eso es lo que es la solicitud ahora después que usted termina la solicitud van a aparecer una 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 página que le dicen que ya sometió el caso correctamente entonces voy a ponerle un ejemplo acá para que lo vean de que lo que tiene que ver después de haber sometido el caso ok entonces una vez que hace el pago va a ver esto de acá ok va a ver esta página que dice you successfully submitted I-131F ok eso es lo que va a ver usted ok después usted va a ver lo siguiente después ya que se hizo el pago y que le salió esa página va a ir a sus casos y va a ver esto ahí le va a decir el caso la aplicación que ya llegó acá le van a poner el número de casos que obviamente lo hemos borrado y acá va a ver en la mano izquierda información que ya el caso fue recibido si aprieta acá le va a decir el case history el historial del caso cómo va y en la parte de acá va a estar los documentos muy importante que en esta parte de acá usted obtenga el recibo el recibo y también las notificaciones que le van a ir llegando acuérdense este es un formulario que se hace totalmente en línea y toda la información no la espere por correo porque va a ser por el internet por su cuenta del USCIS otra cosita que me estaba olvidando es acá arriba la mano izquierda cuando le hace clic acá va a poder ver la copia en pdf de todo el formulario i131f que usted ha llenado y al final el documento que usted va a ver es este ese es el documento que usted va a ver un momentito déjenme que si lo pueden ver acá vamos a compartirlo si me deja vamos a compartirlo acá para que lo vean cómo es el formulario este es el formulario que van a ver ok ese es el formulario que van a poder ver obviamente ya le he bloqueado la información entonces ahí va a estar su número de casos su nombre y con eso ya ha terminado su formulario i131f ahora qué pasa después lo van a citar para una para que se tomen las huellas dactilares solo esperar esperar que le manden a lo mejor un request for evidence una solicitud por evidencia o a lo mejor solo la aprobación ahora cuando aprueban el caso le van a dar una i94 no es que le dan la residencia una vez que le aprueban el caso va a poder con la i94 va a poder también un permiso va a poder solicitar un permiso de trabajo no le va a llegar el permiso de trabajo usted va a tener que hacer otro formulario el i765 y con ese obtener su permiso de trabajo con la categoría c11 si no me equivoco ahora paralelamente cuando ya esté todo aprobado usted ya también tiene que hacer el formulario i130 si califica para un ajuste de estatus y después hacer el caso de i485 y una vez que pasa la i485 primero Dios le van a dar la residencia eso es el formulario i131 paso a paso espero que le haya gustado si le gustó el video por favor compartan pongan like y los invito todas las semanas a nuestro show semanal el cafecito de inmigración todos los miércoles a partir de las 9 de la noche un programa en donde mi hermosísima esposa Olga Guerra y este pechito damos las noticias de inmigración y respondemos preguntas al aire nos vemos muchas gracias chau